Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal, Leo. Bueno, esperando que todos estén muy, muy bien. Yo estoy muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Y sí, me tomé unos días como respeto a la Semana Santa, a nuestro Padre Celestial, que ha dado tanto por nosotras, ¿verdad? Y valorarle, quererle, apreciarle, darle gracias de alguna manera. Y bueno, estoy aquí nuevamente. El clima tampoco ha estado ayudándome mucho. Pero bueno, gracias a Dios por todo. Por la lluvia, por los truenos, por los relámpagos, por el sol, por la brisa, por todo. Pero sí, la verdad que en estas cosas a veces, bueno, yo, no me gusta mover energía cuando hay relámpagos. Pero esas son cosas mías, cada cual con sus creencias, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver. Aquí estamos con la más tarot. Es un tarot en español. Es muy grandotote. Tengo problemas para barajarle. Pero bueno, no importa, Leo. Vamos a echarle ganas, ¿verdad? Vamos a echarle ganas. Y vamos a ver esa predicción, lo que estás en este momento tú atravesando. Vamos primero a sacar una cartita. Vamos a sacar una cartita para ti, Leo, que nos va a decir esas energías en este momento. Con el Enormán. Con el oráculo Fortune Tower. ¿Ok? Fortune Cards. De Fady Tale. Así que bueno el que lo quiera conseguir, ahí está. Para ustedes, con mucho cariño. Bueno, vamos a sacar una cartita del Fady Tale Fortune Cards. Para ti, Leo, aquí está. ¡Nuevo comienzo! Mira. Sea lo que sea que estés viviendo. Viene una nueva oportunidad. Viene una nueva situación para ti. ¿Ok? Viene nueva, buena compañía. Buenos momentos. Algo bonito que se te da. Vamos a ver. Piense en tu personita. Porque esto también puede ser alguien nuevo. ¿Ok? Así que vamos a ver, Leo. Ustedes estarán diciendo, ¡ay, Judy, sí, alguien nuevo! ¡Ay, Judy, sí, es mi ex que está aquí de vuelta! Bueno, no importa. Una nueva oportunidad se abre. Y si no estás experimentando esto, las energías están ahí para eso. ¿Ok? Así que bueno, vamos a barajarla así porque de la otra forma se me complica. Judy tiene la mano muy pequeñita. Bueno, vamos a ver, Leo. Piensen en su personita. Piensen en lo que viven. En lo que quieren saber. ¿Verdad? Y bueno, vamos a cambiar un poco la tirada. Vamos a ver ahora. Vamos a ver. Vamos a hacer. ¡Qué tirada! ¡Qué tirada! ¡Qué tirada! Bueno. La que siempre hacemos. Vamos a ver, para ti, con mucho cariño, Leo, piensa en tu persona. El corte es muy importante. Estar relajados, concentrados, calmados, respirar. Vamos a ver. El corte es muy importante que ustedes en este momento, si en verdad, lo paran y cuando estén listos, entonces continúan. Vamos a ver, bueno, tú, mi querido Leo, mi Leo hermoso, ¿cómo estás tú en este momento? La luna. Marca no mayor. Marca el oscuro. Tratando de buscar la luz, así estás. Tratando de buscar respuestas, así estás. No viendo las cosas como son. Y tú lo sabes, lo sientes. Hay situaciones que están dentro de tu relación y pueden que estén a oscuras, ocultas. Pero tú sientes, tú sientes esto, ¿verdad? ¿Cuál es el bloqueo? ¿Qué es lo que está pasando realmente en tu relación? El carro. Que las cosas no se están moviendo, están estancadas. Están estancadas y no hay movimiento alguno. Pueden haber aquí relaciones de otro lugar, en otros lugares, no importa. Donde tal vez es una ciudad, yo no veo muchos países lejos, sino una ciudad donde uno tiene que, ¿verdad? Agarrar un vehículo e ir. Esto está totalmente bloqueado. No hay movimientos. ¿Ok? ¿Qué es lo positivo para ti en esta relación? ¿Qué es lo que le va a ayudar a ustedes? El siete de oros. Esta pausa, este distanciamiento que siento que hay, le va a ayudar a ustedes a pensar. A pensar en lo que ha pasado. Y a poner las cosas claras en su mente y en su corazón. Este es un tiempo que le ayudará a ustedes a valorar también. A veces vemos que la otra persona está alejada. ¿Verdad? Y vemos que la situación está muy calmada. Está todo en silencio. Y sentimos ese miedo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no vemos ningún movimiento. Pero esta carta te dice que esto es trabajar a favor tuyo. ¿Ok, Leo? Esto, cualquier cosa. Donde sientas un silencio, un estancamiento, algo que no se está moviendo, comunicación cero. No importa. Esto viene a favor. ¿Ok? Vamos a ver qué viene ya inmediatamente para ti, Leo. ¿Qué viene ya? Esto es lo que estamos buscando. La reina de copas. Viene una prueba de amor, una prueba de afecto, una prueba de sentimiento. Aquí es una persona que te mira con amor. Signo de agua muy fuerte también aquí. Hay una persona que te está pensando con mucho sentimiento. ¿Cuál es el potencial de esta relación? ¿Cuál es el potencial de esta relación? Cambios, cambio, transformación. Vamos a sacar otra nueve. Noches que no vas a tener cosas claras. ¿Sí? Yo no veo todavía, todavía, todavía una situación que se soluciona totalmente. No. Aquí viene una muestra de afecto. Una muestra de amor. Una palabra bonita. Una palabra de sentimiento. ¿Verdad? Sí veo. Eso es lo que viene ya inmediatamente. Donde ambos van a estar compartiendo. Tal vez una conversación. Porque viene un movimiento positivo. La reina de copas es algo, una carta muy hermosa. ¿Verdad? Pero al salir esta carta aquí, cambios, más adelante, y veo aquí el nueve de espada, ustedes pueden volver a repetir patrones. Pueden volver a caer en lo mismo. Por eso es que ahora es necesario ustedes usar este tiempo para valorar, para buscar nuevas perspectivas, para hacer cambios necesarios. El colgado junto a la reina de copas. Hay que hacer cambios. ¿Por qué? Porque hay amor. ¿Verdad? Porque no se está pasando bien. Tanto ustedes como esta persona no la están pasando bien. Aquí hay dolor y hay sufrimiento. Pero hay también estancamiento. Es decir, no se está moviendo nada. ¿Sí? Vamos a ver aquí otra carta. Porque aquí te sale... Noches sin dormir, el diablo. Yo pienso que aquí es un signo a tierra también fuerte. Yo veo que en esta relación hay mucha... Hay mucha dureza. Ha habido mucha dureza. ¿Verdad? Y es algo que tú quisieras como dejar atrás. Es algo que tú realmente te vas a... Vas a pensar muy fuertemente en dejar atrás. ¿Sí? Porque han habido muchas ofensas ya. Una relación que ha sido tóxica. ¿Sí? Y que tú realmente crees que lo mejor es dejarla atrás. Te han salido cartas sumamente negativas en tu tirada. Y tú sabes que yo pienso que esto puede ser una nueva relación. Para muchos de ustedes, si no estás conociendo todavía a alguien, te viene una nueva persona. Y después de estos cambios, donde tú cambias y deja todo esto atrás. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esta relación es lo que te ha dado mucho tormento. Muchas inseguridades. Muchas situaciones tóxicas. ¿Verdad? Tú encuentras esa felicidad. Esa unión. Esa persona con la cual tú puedes compartir tu vida. Yo sé que muchos de ustedes no quieren estar escuchando esto. Yo quería saber si va a volver. Si me vamos a arreglar. A veces lo que queremos no es lo que es bueno para nosotros. Y yo no puedo cambiar la predicción. Todas las cartas en el futuro. Mira lo que te sale. Cambios. Transformación. Pero lo peor. Cuando yo dije aquí que esto va a trabajar a favor tuyo, es porque lamentablemente, cuando nosotros vemos la realidad en ese tiempo que se ha tomado de distanciamiento, ¿verdad? Queremos, ah, pero tú acabas de decir que viene algo bueno, positivo de esto. Claro. Que estás mirando las cosas como son. Que esa luna que te representa en este momento, aclara. Que tú te das cuenta realmente lo que tú significas o el valor que esta persona te está dando. A veces en el distanciamiento podemos saber realmente, las acciones hablan más que las palabras. Con el distanciamiento y que una persona te ignore, podemos saber dónde estamos parados con esa persona. Y es momento de despertar. Es momento de mirar otra nueva perspectiva. Con el colgado. Es momento de esperar esa relación que te viene, que te viene a dar felicidad, Leo. Yo no estoy aquí usándole el oído a nadie. Lamentablemente. Yo nunca haría eso y mucho menos a ustedes que los adoro. Aquí no te estamos sentenciando. Pero hay algo que debes de dejar atrás. Ese algo es una relación que te ha dañado. Que te ha maltratado. Que lo que te ha dado es todo tóxico. Y que ese distanciamiento te va a traer respuestas. No respuestas como la que tú quieres escuchar. Porque yo no puedo cambiar tu predicción. Son respuestas de que tienes que hacer un cambio. Tienes que valorarte. Tienes que amarte. Porque te viene esa nueva persona. Te viene esa persona que sí te va a valorar. Que sí te va a amar bonito. Que sí tú le vas a importar. Que no se va a separar de ti ni un minuto porque le importas. ¿Verdad? Porque esta persona no quiere perderte. Porque esta persona te valora. Así es que no es una tirada mala. Yo no la veo así. Al contrario. Qué lectura tan bonita. Donde te están aclarando. Que esa relación tóxica. Si tú no estás viviendo eso. Déjalo pasar y escucha a lo demás. Que esa relación tóxica. Tiene que llegar a su final. Porque no vaya a ningún lado. Que no tienes que perder más tiempo. Que no tienes que invertir más esperanza donde no debes. Que estás mirando las cosas claras como debe de mirarla. Es una tirada hermosa. Tenemos que aprender a vivir con lo que también es difícil. Porque eso te traerá algo positivo. Te trae luz. Te trae claridad. Te trae valorarte más. Quererte más como persona. ¿Qué te dice el universo? A ti. ¿Qué escogiste? No. ¿Qué escogiste ninguna? Yo la escogí, ¿verdad? Yo fui la que hice el corte y todo. Bueno. Esos guías quisieron escoger todo esto para ti. Para darte esa enseñanza. Por medio de mí. ¿Verdad? Para darte ese despertar. Para responderte respuestas que tú todavía estás todavía creyendo. No. Hay algo aquí. Si hay una relación aquí, Leo, que te dañó, que te hizo daño, suéltalo. Suéltalo. Que más claro de ahí no canta un gallo. ¿Ok? Vamos a ver. Aquí te dice. Earlier disappointments were just rehearsal for the great stuff. este distanciamiento, esta pausa, esta separación, este tiempo, este silencio, contacto cero. Los desacuerdos, esas cosas que tú estás viviendo ahora. Te están, ¿cómo se dice cuando tú estás a ensayar? Estás ensayando para las cosas grandes, hermosas, que vienen en tu camino. Recuerda que yo hice esa palabra. Cuando te salió el siete de oro, yo te dije. Esto viene positivo para ti. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí, con esto, vas a encontrar muchas respuestas. Y con esta tirada que se te acaba de dar, se te confirma. Mira. Sácalo en pantallazo. Lo mismo que yo te he dicho en toda la tirada. Aprende de todas esas caídas. De esas experiencias. Y ve por lo que tú quieres. Ve por tu felicidad. Suelta lo que no te hace ya bien. Lo que te hace daño. Suéltalo. Suéltalo. Te quiero mucho. Yo sé que no es fácil. Y yo sé que mis palabras en este momento pueden estar en el mundo mucho. Pero yo solamente puedo decirle lo que estoy mirando. Y no importa. Dieciséis minutos ya. No importa. Yo no les dejo a ustedes cuando ustedes me necesitan. Yo sé que para muchos de ustedes yo voy a escuchar todo esto. Porque ahí tenemos siempre esa fe de que las cosas van a mejorar. Este distanciamiento te traerá muchas respuestas. Está tronando. A mí no me gusta leer así. Comunicación. La comunicación está rota. No hay movimientos. Te lo dije con el carro en el bloqueo. Ahora mismo contacto cero para muchos de ustedes. No hay movimientos. Una más. Atrapado en una situación. ¿Verdad? No saber qué hacer. ¿Verdad? No ser valorado. Ahí está. No ser valorado. Sentirnos despreciados. ¿Verdad? Te espera. ¿Dónde está el diez de copas? Se me perdió. Se me perdió. Siete de copas. Ay, Dios mío. La suerte que ustedes muy bien la vieron, ¿verdad? Tiene que estar por aquí. No puede estar ni lejos. Esto es increíble. Increíble. Oh. Ay, Dios mío. La última unión. Te espera una relación bonita. Te espera una relación donde tú vas... Y no voy a cortar el video. No lo voy a editar. Ustedes ven como las cosas malas son difíciles de encontrar. Las cosas buenas. ¿Vieron? Como esta carta estaba oculta. ¿Vieron? Así mismo es. A veces estás mirando... Tiene la felicidad en tus ojos. Y no la ves. Porque estamos todavía atados a una situación tóxica. ¿Verdad? Yo estoy mirando todas estas cartas negativas. Y digo, pero ¿dónde está la número diez? La que bonita. ¿Dónde está? Y no la encuentro. Ustedes me vieron. Mira. Matrimonio. Unión. Te quiero mucho. Suscríbete al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta si le gustó. No voy a editar. No. Lo voy a dejar así. Así es que ahí está para usted. Esa es la predicción. Eso es lo que ha pasado. El amor te espera. La unión. ¿Ok? Vienen cosas bonitas para ti. Si no es tu caso. Y tú crees que tú. Esta persona. Ha habido situaciones. Y que tú debes dar una oportunidad. Y que bueno. Eso son libre abendrío. Pero si hay algo que te ha dañado mucho. Ha sido tóxico. Una persona que no te ha valorado. Que tú te ha atrapado. Te ha hecho sentir nada. No te ha valorado. Te ha hecho sentir que no vales nada. Es tiempo ya de moverte hacia adelante. Porque te espera algo muy bonito. Te estás estancando. Te estás bloqueando. A veces las personas no llegan a ti. Porque te ven en una relación. Cuando ya te ven sola. Dicen. Wow. O solo. Dicen. Wow. Ahora es mi momento. Libérate de todo eso negativo. Date esa oportunidad de vida. Y si no es tu caso. Bueno. Es libre abendrío. Si quieres darle una oportunidad a esta persona. Pero si te puedo decir. Que lo que está para ti. Está en tu corazón. Y tú lo sabes. Y tú vas a tomar la mejor decisión. La vas a tomar. Porque te vas a llevar del consejo que te estoy dando. Te quiero mucho. Suscríbete. Un beso. Hasta la próxima.